Muy bien. Jóvenes, empezamos a grabar esta clase. Es la clase del 30, viernes 30 de abril. Nos toca ver ahora bases químicas de la herencia y vamos a ver una parte de lo que ha pasado, si me da el tiempo, entre 1900 y 1944. A ver, la otra vez les estaba preguntando del día del mar, de Bolivia. 1900 y 1944, a nivel mundial, ¿qué ha pasado? La segunda guerra. La primera y la segunda guerra. La primera, tecnológicamente no estábamos todavía tan desarrollados ni lastimosamente, como digo, la biotecnología es para bien o para mal. Y todo lo que tenemos es desarrollo para matar. Debemos ser la única especie en el mundo que utiliza toda su tecnología para matar a su especie. La más importante, bueno, la genética, vamos a verla enseguida, pero una cosa súper importante ha sido la segunda guerra mundial. ¿Por qué la segunda guerra mundial? Porque la segunda guerra mundial cambió la forma en que nos matamos los humanos. De ahí para adelante ya no han habido guerras como antes. Antes era mano a mano, bala a bala, espada a espada. Con la segunda guerra mundial se abre la guerra nuclear. Y desde ahí ya no ha habido una guerra tan grande y tan masiva como la que ha habido ahí. Pero eso también ha abierto a la tecnología. El desarrollo de la energía nuclear ha hecho que... ¿Saben qué pasó? Con esto termino y luego vamos a ir a ver algo. El 6 de agosto y el 7 de agosto del 41 los gringos han lanzado la bomba. ¿41 era? ¿O 45? Han lanzado la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. La bomba ha matado en un ratingo 300.000, 500.000 personas. Las ha evaporado. Pero no ha evaporado a todo el mundo. Los que han quedado, como los de Chernóbil, por ejemplo, casi otro desastre tan grande y tan doloroso como este, la gente que ha sobrevivido ha recibido tanta radiación que ha terminado muriendo después de cáncer. Y la gente que estaba embarazada y ha recibido esa radiación ha dado hijos con problemas genéticos. Entonces, es ahí donde hemos dicho, ups, la radiación afecta al ADN. Y se ha creado un instituto y varios institutos y de ahí hemos empezado a investigar mucho más. Lo que es el ADN y la genética. Y de hecho, en Austria, hay un instituto que es de veterinarios. Que estudiamos los veterinarios la parte nuclear con la parte animal. Famoso ese instituto. Así que los veterinarios realmente estamos adelantados en ese. En otros países, lastimosamente aquí, ni los veterinarios ni los médicos. Aquí lo más bonito es ser político. Lastimosamente. Bueno. Entonces ahora voy a compartir la pantalla y vamos a ver. ¿Qué pasó entre 1900 y 1944? ¿Están viendo eso, no? ¿Material genético? Sí, ojo. Ok, bases químicas de la herencia. ¿Qué pasó entre 1900 y 1944? Ya ustedes con lo que han ido. Se supone, investigando en la evolución de la genética, ya han leído ya los primeros 10, las primeras 10 páginas del libro, tienen una idea. Y si han sido curiosos, leen un poco más y ahí están todo esto. ¿Saben qué? Porque el material genético sabemos ahora que se transmite de manera física. O sea, es algo palpable que ahora se mira y se aísla. Por eso, volviendo a las vacunas del coronavirus, hemos podido aislar el material genético del virus en tiempo récord. Y ahora he sacado, he visto una revista, dice que tantas veces se ha secuenciado el material genético del virus como casi de ningún otro organismo, porque se está secuenciando de miles de cepas y miles de organismos. Es increíble. Pero antes no se sabía eso, que era físico, era algo... Pucha, ¿y dónde? ¿De dónde? ¿Dónde está esto? No sabíamos. La investigación de la estructura de las biomoléculas se inició a finales del siglo XIX. Y sentó las bases para la descripción del material genético en términos bioquímicos. Y al principio, todos nuestros investigadores, antes de 1944, a ciencia cierta no sabíamos si eran las proteínas o los ácidos nucleicos. Ahora ya sabemos que son los ácidos nucleicos. Pero, ¿por qué la gente científica se inclinaba por las proteínas? Porque hay mayor cantidad de proteínas. Todo es proteína. Miren. Vean sus uñas, es proteína. Vean su carne, es proteína. Vean un huevo, proteína. Que un asadito de cerdo, proteína. En la soya, proteína. Todo es proteína. Eso es, digamos, lo grande. Los anticuerpos y los antígenos son proteínas. O sea, la proteína es la, vamos a decir, el ladrillo estructural de todo lo que nosotros conocemos. ¿Y por qué se atribuía a que eran las proteínas? Uno, por lo que acabo de decir, donde vean es proteína. O sea, la abundancia de las proteínas. Luego, un estudio que estuvo equivocado, no porque el señor Levene se haya equivocado feo, sino porque así funciona la ciencia. Yo tengo un amigo en la Universidad de La Plata que dice, Sí, como dice, que cada vez se equivoca. Prueba y error. Prueba y error. Es así como, aunque no crean, todos los desarrollos genéticos han venido de pruebas y errores. O olvidos, como hemos visto, del olvido del antibiótico, de la penicilina. Generalmente es así. O buscamos una cosa y terminamos haciendo otra cosa, como el Viagra, por ejemplo. El Viagra era una droga que se estaba utilizando para la circulación y el corazón. ¿Y dónde terminó? ¿No ve? Y este señor Levene, en los tiempos en que él midió los ácidos nucleicos, llegó a una conclusión que no era la correcta y que se llamaba el tetranucleótido de Levene. Y por mucho tiempo se mantuvo eso y todos decían, pero si Levene ha dicho que es así, así que como Levene ha dicho que es así, es difícil que los ácidos nucleicos sean la fuente de la variación genética. Deben ser las proteínas. Y luego las áreas de investigación. Ahora todo el mundo está estudiando el coronavirus. Pero todo el mundo. Hace dos años nadie estudiaba lo que estamos estudiando ahora. Por lo tanto, en ese tiempo, la investigación entre 1900, 1910, que en 1900 se redescubren las leyes de Mendel, todo el mundo estaba diciendo, wow, Mendel tiene razón, mira, lo mismo que ha hecho en arvejas, funciona en rábanos, en zanahorias, en tomates, en el ratón, en la mosca, en el chulupi. O sea, estaban investigando cómo las leyes de Mendel funcionaban como algo de herencia. Entonces todo el mundo en eso. Eso era el por qué las proteínas se quedaron por mucho tiempo como proteínas. O no se respondió a ciencia cierta cuál era, si proteínas o ácidos nucleicos, los portadores del material genético. Ahora, la abundancia. ¿Por qué? Porque, como les digo, más del 50% del peso molecular seco de cualquier célula que agarren es proteína. ¿Se dan cuenta la cantidad de proteína, de cantidades de proteína que tenemos? Puesto que las células tienen tal cantidad y variedad además de proteínas, no era de extrañar que ellos se hayan dicho, la fuente de variación genética son las proteínas. Ese es el material genético. Y a eso le ayuda justamente, ¿no ves? Que ya empezaron a hacer a la célula, a teñirla. Y ustedes van a ver, deben estar viendo en bacteriología, cómo se empieza a estudiar el DNA, por ejemplo, en 1868. ¿Pero cómo? Tiñendo. Primero tiñeron y vieron que el citoplasma tenía una sustancia ácida, ¿no? De los núcleos, se llamó nucleína. Y Michel demostró que la nucleína tendría grandes cantidades de fósforo, pero no de azufre. Y esa es ya una gran diferencia. El azufre es parte de las proteínas. El fósforo es parte de los ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver, vamos con Levene, propuestas aceptadas sobre la estructura. Levene, a ver, miren, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Un teléfono, una balanza, una balanza. Ahora hay balanzas que miden a los gramos. ¿Me entienden? Puedo poner unos cuantos gramitos, me mide 18 gramos. Pero miren, hace 100 años cómo eran las balanzas. No tenían esa precisión. O un termómetro, miren ahora. ¿Saben cómo era el termómetro antes, no? O era en el trasero, o era en la boca, o era en la axila, y ahí había que esperar cinco minutos de que se caliente el mercurio y luego suene pip, pip. Esos eran los nuevos. Más allá era todavía haber, esperar, nomás y sin sonido, cinco minutos a dónde llegaba el mercurio para ver a cuánta temperatura estaba el sujeto. Ahora, en cualquier, en menos de un segundo nos dicen nuestra temperatura, ¿no? Por lo tanto, la forma de medir las cosas ha mejorado súper. No sé ni la palabra que puede ser, pero pues no hay punto de comparación la balanza que usó el EBN con la balanza que tenemos ahora para medir los nucleótidos. Y fue justamente, miren, 1910 que este señor dijo, a ver, voy a medir la cantidad de ATGC que existe en una célula. Y en 1910 las balanzas eran pues una locura comparada con las balanzas del 60, las balanzas del 80, que todas son del siglo pasado, y las balanzas de ahora del siglo XXI. Y este señor, Levene, demostró, según sus mediciones, que la proporción de las cuatro bases nitrogenadas era 1, 1, 1, 1, 1. Y se creó la hipótesis del tetranucleótido del EBN, que los cuatro ATGC, que ya sabemos qué es, que es adenina, guanina, citosinitimina, se encontraban en un bloque, en un tetranucleótido, y aquí no veo yo variación genética. ¿Qué combinaciones puede haber si hay la misma cantidad de A, la misma cantidad de T, la misma cantidad de C, la misma cantidad de G? Por lo tanto decían, no hay variación. Miren, miren los ojos, nomás el color de ojos en los humanos. Negro, café, verde, amarillo, medio esto, medio el otro, medio negro, medio café. Entonces, ¿piensan que con el ATGC va a poder, vamos a poder tener tanta variación de color de ojos? Es difícil, tienen que ser las proteínas. La proteína, sí, porque es una estructura de cuatro, una estructura así de cuatro nucleótidos, unidos covalentemente, como lo dice el EBN, es pues muy simple, no va a poder haber, no hay variación en eso. En cambio, las proteínas se forman de 20 aminoácidos esenciales, aminoácidos, perdón, que algunos son esenciales. Y la unión de cada uno de estos hace pues una proteína diferente y puede haber, por lo tanto, es una fuente de variación interesante. Por eso, los estudios no se hicieron en ácidos nucleicos y se reforzaron los estudios en las proteínas para ver cómo las proteínas pueden ser las fuentes de la variación genética. Volvamos a los 20, esto es importante, los 20 aminoácidos. Yo no voy a preguntar cómo es, cuál es, qué grupos hay, no. Eso es bioquímica. Pero hablo por nuevamente la gente inconsciente que dice que los niños ya no coman grasa, no coman mantequilla, no tomen leche, que la leche da cáncer, que no coman carne. Jóvenes, hay algunos aminoácidos que son esenciales y que solo están en la carne. El desarrollo temprano del cerebro tiene que ver mucho con grasas y proteínas. Lastimosamente los bolivianos no sufrimos de una excesiva desnutrición, pero estamos malnutridos. Miren nuestra gente, comparen nuestros jugadores de fútbol, siempre digo esto tanto que juegan fútbol, los jugadores de fútbol de Bolivia con los alemanes, con los argentinos, o con los paraguayos. Parecemos unos cositos de fósforo nosotros ahí. Mala nutrición. A todo nivel. A todo nivel. Y sobre eso pongan leche. No, ya no voy a comer carne. No, la leche da cáncer. Estamos peores. En el altiplano. En los yungas, en los cocaleros. No dan leche. Toman coca cola. Le echan a la coca. No comen. O sea que la nutrición crónica que tenemos es grave. Entonces, piensen, por favor. Allí hay otros que dicen, no, yo le voy a echar colágeno porque el colágeno me ayuda. Todo lo que comen se des... No voy a decir se desintegra. Se desnaturaliza. Se hace... Se convierte en unidades básicas que así entran, que así asimilamos nosotros. Y volvemos a reconstruir según nuestra... Nuestro código genético a lo que necesitamos. ¿Está bien? Y ahí están los aminoácidos y los aminoácidos esenciales. Miren, 20 aminoácidos. Alanina, balina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina, triptófano, glicina, serina, cisteína, ácido aspártico, lisina, arginina. Cada uno de estos, la unión de dos, tres de estos forma una proteína específica. Por lo tanto, decían, aquí está la fuente de variación, son las proteínas, porque yo puedo combinar alanina con balina y otra alanina, alanina con leucina y otra isoleucina, isoleucina con triptófano y aspargina. Y voy a crear una proteína. Por lo tanto, esta es la fuente de variación de la genética. Y las áreas de investigación. Hasta el 1940, todo el mundo estaba viendo lo que hizo Mendel en otras especies. ¿Cómo realmente? ¿Cómo influencia la genética? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la interacción genética de esto? ¿Cuál es la epistásis, la pleiotropía, la codominancia? Y esta aparente equivocación, al menos del EDN, duró 40 años, o sea, 30 años. Cuando ahí está mal escrito, el estudio de otro, Erwin Chargat, dijo, ups, Levenes se equivocó. Y ese es el método científico, jóvenes. Nunca lo que se hace en la ciencia es el final. Es el principio de otra cosa. Todo investigador ha leído lo que ha hecho otro investigador. Chargat demostró que la mayoría de los organismos, la relación 1-1-1 del EDN era inexacta. Y ahorita la vamos a ver. Bueno, ¿y qué pruebas hay a favor del DNA como material genético? Ahora, ¿qué? Al final, sabemos que es el ADN. Ya sabemos. Ahora nadie tiene dudas de que es el ADN. Y que la Tierra es redonda. Pero ya la gente está tan loca que ahora están diciendo que hay algunos que piensan que la Tierra es plana, ¿no? O sea, están moviendo por mal camino. No se dejen influenciar de esa manera, Jorge. El suceso inicial para considerar al ADN como material genético fue, o sea, ¿cuándo fue? En 1944. Por tres científicos, Abri, MacLeod y MacArthur, que presentaron su estudio El principio transformante. Y ese es el estudio, el experimento que constituyó la prueba fehaciente de que el ADN es el material genético y no las protege. Pero para llegar a 1944, todavía mucha gente ha tenido que hacer trabajo para que después ellos digan, junten esos trabajos y digan, ¿cuándo es esto? La prueba inicial que señaló al ADN como material genético proviene de estudios de bacterias y virus. Porque uno se reproduce más rápido y se pueden manipular. La base para que Abri, MacLeod y MacArthur en 1944 dijeran, es el ADN, se remonta, ¿cuántos años atrás? 15, 20, 30 años atrás, 1927. Donde Griffith, que era un, vamos a decir, ahí está el oficial médico del Ministerio de Salud británico, estaba muy preocupado porque los ingleses en 1920, 25, 26, 27, así como se están muriendo de corona, se morían de neumonía. Así como se están muriendo ahora, se morían de neumonía, pero no sabían qué era. Ahora, nosotros en menos de un mes hemos sabido ahora qué era el coronavirus y lo hemos genotipificado inmediatamente y en menos de un año hemos sacado vacunas. Eso es tecnología, eso es ciencia. No estén en contra de eso, por favor. Gracias a eso es que ahora se van a salvar miles de vidas. Y miren, Griffith era otro igual. Realizó experimentos con la bacteria que daba la neumonía y él ya tenía lo que ustedes están estudiando, fundamentos básicos de bacteriología. Sabía recolectar bacterias, sembrar bacterias, cultivar bacterias. Entonces, todo eso sabía, 1927. Y él sabía que algunas bacterias eran virulentas, o sea, que producían la neumonía y otras no. ¿Y cuál era la diferencia entre virulento y no virulento? Miren, es sencillo cuando la... Parece sencillo, pero esto ha costado a nosotros y eso siempre cuesta años de investigación. La virulencia viene dada por un envoltorio de azúcares que tiene la bacteria. O sea, tiene un caparazón. Las cepas virulentas están encapsuladas. Cuando están encapsuladas, entran a nuestro organismo y no las fagocitamos. En cambio, las que no son virulentas, no tienen la cápsula, entran a nuestro organismo y niemes nos los comemos inmediatamente. Las bacterias sin cápsula son comidas. Las que no son fagocitadas, las que tienen la cápsula, las que tienen la protección, son las que se reproducen y causan la neumonía. Y eso lo podía ver Griffith sembrando. Sembraba una bacteria y sembraba virulenta y no virulenta. Las que no tenían cápsula, o sea, las que se morían, producían colonias rugosas. Y las no virulentas eran lisas. Por lo tanto, facilito, él podía decir, ah, esta produce la enfermedad, esta no produce la enfermedad. Y eso ya es mucha cosa, mucha tecnología, si quieren llamarlo. Pero Griffith sabía, tenía, más bien diré, ese don experimental que tenemos que tener todos los que trabajamos en biología. Él sabía que las células virulentas, vivas, obvio, producen la neumonía. Pero si él inyectaba, las mataba a estas virulentas y las inyectaba, no pasaba nada. Claro, estaban muertas. ¿Qué hizo Griffith? Experimentó. Eso es lo que tenemos. Después de un experimento, nosotros tenemos que demostrar que eso es así. Griffith inyectó a ratones con células vivas no virulentas junto con células virulentas muertas. O sea, las que no causan la enfermedad con las que causan pero están muertas. Ninguno de ellos causaba su muerte. Por lo tanto, él esperaba que la inyección tampoco mataría. Pero después de cinco días todos murieron. Ups, ¿cómo es eso? He puesto las que no matan y las que matan muertas. ¿Por qué? ¿Han revivido? ¿Ha habido una reencarnación? Pal colmo, el análisis de la sangre de los muertos mostró a las bacterias vivas virulentas. Pues sí, yo las he puesto muertas. ¿Cómo es que otra vez están vivas? Esto hizo Griffith. Miren, él sabía que si colocaba a los ratoncitos una inyección de las vivas virulentas, los ratoncitos morían. Él sabía que si colocaba una inyección con las no virulentas vivas, el ratoncito no se enfermaba. ¿Por qué? Porque estas no tenían su protección, estas sí. Bueno, Griffith mató a las células que causaban la enfermedad con calor y lo puso en el ratoncito y el ratoncito no se enfermó porque las bacterias estaban muertas. ¿Dónde hizo el experimento? Juntó las muertas con las vivas no virulentas y si solito no mataba, él esperaba que no iban a morir los ratones, pues se murieron. Y de aquí, de los tejidos del ratoncito muerto, recuperó estas vivas. Ese fue el principio de la transformación. Él no dijo, oh, revivieron, hubo un, ¿qué se llama lo que hace el Dalai Lama? reencarnación, no. Hay algo que hace que se transformen de no virulentas en virulentas. ¿Qué será eso? Las conclusiones fue que las bacterias virulentas muertas por calor eran responsables de alguna manera de convertir a las no virulentas en virulentas. Llamó este fenómeno de transformación y surgió y sugirió que el principio transformante debe de ser alguna parte de la cápsula. No era la cápsula, era el ADN. Luego, como vieron que eso, wow, como ahora en el coronavirus, no es que esto, wow, todo ahora van a ver, van a ver ahora la cantidad de tratamientos génicos que vamos a tener gracias a la vacuna ARN. Y eso va a ser un apaso importantísimo para los humanos. se replicó in vitro, ¿qué quiere decir in vitro? En laboratorio, ya sin ratones, totalmente en cajas petri, virus y bacterias. En 1931, Dawson confirmó las observaciones de Griffith en 1927, ¿verdad? Y amplió su trabajo, ahora ya no ratones, dijo, voy a incubar células virulentas muertas junto con células no virulentas vivas y recuperar virulentas vivas. Ya no eran necesarios los ratones para obtener la transformación, ya lo podían hacer en laboratorio. O sea, muertas con vivas, salían de nuevo vivas virulentas. Y en 1933, Lionel Holloway refinó los experimentos in vitro al usar ya extractos de células lisas y rugosas, un filtrado soluble en las células y lo hizo hizo lo mismo. Y ya miren, diez años después de todo esto, para que vean que no es de la noche a la mañana, Avery McLeod y McCarthy recién escriben su artículo clásico donde informan que han determinado objetiva y científicamente que el principio transformante es el ADN y no las proteínas. ¿Qué hicieron? Miren, ya no hay ratones, no hay nada. Aquí están las células de cultivo, las centrifugan, las matan por calor, homogenizan y lo primero que hacen es extraer los carbohidratos. A ver, miren, abre, comenzaron sus... los ácidos nucleares, esto sugería, no dice nada. Extrajeron los carbohidratos, ¿cómo? Los lípidos y las proteínas con enzimas, sacaron, miren aquí, aquí primero extrajeron lípidos y carbohidratos y se produjo la transformación. Ah, entonces no, si se produce la transformación, no son ni lípidos ni carbohidratos. Vamos a la proteína, destruyen la proteína y RUN no se... se produce la transformación. Entonces las proteínas no son el factor. ¿Qué nos queda? ADN y ARN. Sacan el ARN y ocurre lo mismo, se produce la transformación. Por lo tanto, si se produce la transformación sin ARN, sin proteína, sin carbohidratos y sin lípidos, ninguno de estos hace que eso se transforme. ¿Qué nos falta? El ADN. Destruyen el ADN con una enzima y ahí sí que ya no se transforma. Con eso, Avery, MacLeod y McCarthy con este experimento en 1944 demuestran fehacientemente que el ADN es el material genético. Antes de eso no sabíamos. Así es cierto. Y de ahí empezamos a trabajar ya con otras cosas. Hershey y Chase comienzan con los virus y la escherichacol, una bacteria. Vamos. Por eso yo digo ahora que están con el doctor Loza con bacteriología, ustedes son los que tienen que saber y hablar con propiedad ante su familia y ante la sociedad lo que es un virus, qué es el coronavirus, qué es una bacteria, qué es una vacunación, cómo funciona la vacunación. Porque ustedes son los médicos veterinarios jóvenes. Un virus no es más que una simple cadena de ADN o ARN, ADN circular, ARN también, con pocas pares de bases. El ARN es más complicado porque produce mutaciones. Por ejemplo, si el coronavirus hubiera sido ARN, no hubiéramos tenido la vacuna tan rápida. El SIDA es ARN. ¿Acaso hay vacuna para el SIDA? No hay, no. Y luego del ADN todo lo demás es proteína, su cabeza, su cola, su estructura, miren, toda la estructura del virus es proteína y aquí está el ADN. ¿Qué hace el virus? Nos frega la vida, ¿verdad? Lo único que hace el virus es reproducirse y para eso es un terrorista porque engaña a la célula y cuando engaña a la célula introduce su material genético y el material genético que es una pinche ñañaquita se va a todo el material genético enorme que tenemos en nuestras células y tal cual como un terrorista, cuatro locos atacan la base e inutilizan a miles de soldados lo mismo. Se viene aquí, agarran el control de la célula y la celulita ya no hace más lo que tiene que hacer y empieza a producir más virus. Miren, entra, pone su material genético y la celulita en vez de que trabaje empieza a reproducir más virus, los virus llegan a tal cantidad que la celulita muere y los virus nuevos van a otras células y en 24, 48 horas pueden matarlo. la cubierta del virus es proteica, el ADN está, del fago está en la cabeza. Entra, logra introducir su ADN a la célula y está chalona y no sirve para nada y con todo lo que tiene la célula empieza a producir más virus y mata la célula y hay nuevos fagos. En 1952, 52, ahí viene, miren, ya había bomba atómica, entonces, ya podríamos usar la radiación y los marcadores radioactivos y miren lo que hicieron ya Hershey y Chase en el 52, agarraron los virus y unos virus los reprodujeron en fósforo radioactivo y otros virus en azufre radioactivo. Por muchas generaciones, porque los virus en un ratingo hacen más generaciones, la progenie de los virus quedaban marcados, el que entró al fósforo radioactivo, su ADN estaba marcado, fluorescente si quieren. En cambio, los que entraron a la azufre, su proteína estaba fluorescente, radioactiva y se podía medir, ver. Cuando los fagos, ¿qué se llaman estos? Marcados, marcados, se me fue el nombre, cuando estos fagos radioactivos entraron en contacto con la célula, marcados, si quieren, hay otra palabrita, los fagos que estuvieron en el fósforo radioactivo introdujeron a la célula el ADN radioactivo, en cambio, los fagos que estaban marcados en su proteína chalona introdujeron el material genético, pero la parte radioactiva quedaba fuera, por lo tanto, este cumplía el ciclo y salían nuevos fagos viables con fósforo radioactivo, en cambio, estos salían fagos viables, pero no estaban con azufre radioactivo, no estaban marcados, entonces, fue justamente otra forma de ver que es el ADN y no la proteína, el que es el material genético. Luego hay un montón de experimentos de transfección que no vamos a ver, que aquello, y luego vienen las pruebas indirectas, eso era lo directo, las indirectas en favor del ADN, en 1950 los organismos eucariotas no eran adecuados para realizar la clase de experimentos, sino el virus y el ADN, pero se decía que el material genético debía ser la sustancia universal, a ver, ¿cuál era indirecto? La distribución del material genético, debería estar donde se realiza, es decir, en el núcleo y en los cromosomas y es ahí donde está el material genético, en el núcleo y en los cromosomas, por lo tanto el ADN está en el núcleo, en cambio las proteínas, la mayor cantidad de las proteínas no está en el núcleo, está en el citoplasma. En el citoplasma solamente hay ADN, como dijo la compañera el lunes, en las mitocondrias y en los cloroplastos, en las plantas, después no hay ADN en las células, excepto el núcleo. Y este ADN es circular, por lo tanto es lo que yo les decía, es el residuo de muchos genes que han entrado por miles de miles de años en nuestra evolución y que es genes vamos a decir transgénicos porque han venido de otro lado y tienen otra estructura, pero ahora ya son parte de nosotros. Hay una correlación con la ploidea, les hablé de los gametos, haploide, diploide. Se sabía que los cromosomas eran en el núcleo y que eran los que contenían el material genético, por lo tanto se esperaba que existiese una correlación entre el gameto y una célula no gamética. La siguiente tabla vamos a comparar justamente la cantidad de ADN encontrado en un esperma o en un óvulo y en las células somáticas. Miren, en humano, en pollo, en trucha, en carpa, en arenca y en lo que quieran, en cualquier organismo ocurre esto, en especial en organismos de reproducción sexual, donde hay semillas, donde hay gametos. si la célula somática tiene siete, la mitad tiene el espermatozoide o el óvulo. Eso ocurre en el humano, o sea, en el humano, por ejemplo, el óvulo o el espermatozoide tiene 3.25 de material genético y cualquier otra célula humana tiene el doble, 7.30. Lo mismo ocurre en el pollo, en la trucha, en la carpa y en el arenque. Miren, aquí casi uno y aquí casi dos. Entonces, hay una relación en la plovicina. Y luego, la forma de estudiar el ADN es justamente por la radiación o mutación. Sí, hay muchas formas de estudiar, yo no las voy a ver, no vale la pena porque tampoco muchos no vamos a trabajar en eso en este momento, pero tenemos que saber algo, ¿no? Y aquí están los rayos X, la luz ultravioleta, son agentes mutacionales del material genético. No nos vayamos tan lejos, el alcohol y el cigarrillo también. Si yo me emborracho y tengo relaciones sexuales y embarazo a alguien, hay probabilidades de que tenga problemas porque con tanto alcohol mi material genético puede haber mutado. No tanto como los rayos X, pero sí son el alcohol es citotóxico. Entonces se pueden irradiar bacterias con diferentes longitudes de onda y medir después más o menos esto lo hago como una cortina. Si yo tengo una cortina de esas blackout que llaman no pasa nada de luz, perfecto, pero hay otras translúcidas y dependiendo de eso yo puedo medir cuál es el espectro. La máxima acción mutagénica de los rayos ultravioleta sobre el ADN da una longitud de onda de 260 y la absorción de las proteínas es 280. O sea, que dice las proteínas absorben 280, el ADN 260 y miren, dependiendo cuánta entre paréntesis luz pasa podemos determinar diferentes longitudes de ondas y espectros de mutación. Está el ADN, el ADN bacteriano. Miren, esto es interesante. Hay muchos ejemplos. Uno de los que está tras la inserción de bacterias, o sea, introducimos genes humanos en las bacterias, o sea, bacterias transgénicas para codificar la insulina, en los humanos, interferón, que es otra cosa importante, y esas bacterias producen insulina humana, interferón humano, y eso salva vidas, ese es un transgénico, y esa es una prueba directa o indirectísima de que el ADN es el material genético. Y ahí entran justamente los animales transgénicos, ya hemos visto que animales transgénicos es difícil de conseguir, es más fácil en plantas transgénicas, ¿no ves? Y los ratones son un ejemplo justamente de animales transgénicos que ya había hablado que son carísimos. el código genético aquí yo les voy a mandar, ya he visto en esa página, habla muy bonito sobre el código genético, pero las proteínas son compuestos químicos con una alta gama de funciones que implican transporte, hemoglobina, soporte, colágeno, sistema inmune, anticuerpos, que ahora eso es lo que necesitamos, muchas proteínas son enzimas que catalizan muchas reacciones bioquímicas, realmente las proteínas son un mundo y es lo que comercializamos nosotros los zootecnistas, carne, leche, huevo, es proteína animal. Entonces, las proteínas están formadas por polipeptidos, cada uno de ellos constituidos por una cadena de aminoácidos, de esos 20 aminoácidos, de los cuales algunos son esenciales. Por lo tanto, tiene que haber un código, el lenguaje genético, que tampoco lo conocíamos y decíamos, un momentito, a ver, a ver, dices que hay 20 aminoácidos y no es, y los aminoácidos no es el material genético y me estás diciendo que el ATGC es el material genético y apenas son cuatro tipos de combinaciones, ¿cómo piensas que va a haber tanta variación de combinación con cuatro letras? ¿No crees que es mejor con 20 aminoácidos? Pero miren, se empezó a trabajar y se vio como, por ejemplo, con cuatro posibles bases, cada uno con dos posiciones, cuatro por cuatro, 16, hasta que se descubrió que todo funciona con codones o tripletes. fue más o menos como la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es un jeroglífico mediante el cual pudieron determinar los arqueólogos cómo escribían los egipcios sus jeroglíficos. Y esto fue así y se descubrió que se forman codones o tripletes. El código genético consiste en tres pares de bases, por lo tanto cuatro por cuatro por cuatro sesenta y cuatro tripletes diferentes hacen más que veinte aminoácidos. Pero algunos tripletes no hacen nada y otros tripletes sirven para decir stop hasta aquí llegaste. Tres tripletes no codifican nada que son llamados de parada y estos tripletes ocasionan la terminación de las cadenas polipeptínicas. Otro triplete metionina actúa como señal de iniciador y dice desde aquí vas a empezar y el otro es más o menos como un dictado como si yo les dictara a ver niños vamos a dictarles punto aparte mayúscula el sol tiene un diámetro bastante grande coma coma ese es un triplete de parada ¿no ve? y luego punto final ¿ve? entonces hay un inicio hay paradas y hay puntos finales y aquí está yo no quiero entrar en más detalles solo quiero que sepan que el código genético funciona con tripletes con codones y tres aminoácidos esenciales va perdón tres esas bases hacen un aminoácido esencial y los aminoácidos hacen las proteínas o sea que en realidad las proteínas son el resultado de la información genética miren aquí tenemos pucha no sé quién está molestando aquí tenemos por ejemplo fenilalanina hay cuatro formas de escribir fenilalanina tres uracilos un uracilo y una citosina dos uracilos una adenina dos uracilos una guanina es fenilalanina cuatro formas de escribir leucina C-U-U C-U-C C-U-A C-U-G pero solamente hay una forma de escribir metionina A-U-G y hay una forma aquí una forma de parada U-G-A una forma de triptófano U-G-G y aquí hay otros dos de parada U-A-A U-A-G aparte de esos una metionina un triptófano y tres puntos de parada tenemos redundancia o sea hay varias formas de escribir o hay varias diferentes formas de escribir un aminoácido por ejemplo la serina se escribe de cuatro formas y ese es el código genético o codón o sea tres aminoácidos tres bases nitrogenadas hacen un aminoácido diferente aquí hay por ejemplo U un 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 C hacen un U diferente leucina este está en inglés ¿cuál es? fenila anamina fenila anamina leucina 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 B esta es la forma de escribir leucina esta es la forma de escribir prolina y estas son las paradas U A U AG U GA y la AUG la metionina con eso yo suficiente es lo que tienen que saber hay un montón de información de esto que yo no entro porque no vale la pena porque no vamos a ver más allá en esto a no ser que se especialicen y tengan maestría y doctorado en genética el otro material es el ARN que ahora está haciendo fudor con las vacunas ARN contra el coronavirus hay 5 o 6 tipos de ARN que han visto ustedes también el mensajero de transferencia ribosónico que son los más importantes y que tienen un papel como material genético en algunos virus como el SIDA ahora vamos a los ácidos hasta ahí alguna pregunta a ver como ven ese es un repaso de un repaso de de bioquímica nada más y por eso les digo hasta aquí estamos repasando hasta aquí estamos repasando embriología histología ahora bioquímica y la próxima semana cuando vamos a ver la estructura del ADN duplicación del ADN también estamos repasando cosas que se han visto en bioquímica está claro hasta aquí más o menos lo que pasó en 1944 o ya se me han dormido me han abandonado y están por ahí vagando en su casa está bien yo puedo hacer eso si está en el texto además que está en bioquímica como les digo voy a ver si puedo conseguir digitalmente el libro de bioquímica de blanco para pasárselo bueno sigamos la última parte y con eso terminamos las bases químicas del ADN ya miren los ácidos nucleicos aquí están estos son el material genético y hay ahora vamos a ver los nucleócidos recordar porque ya lo han visto nucleócidos nucleótidos y el ADN y el ARN en el ADN sus niveles estructurales su estructura y su nivel de empaquetamiento y en el ARN sus formas de ARN en primer lugar los ácidos los ácidos nucleicos son compuestos formados por carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y fósforo y esa es la diferencia con relación a las proteínas que tienen azufre está bien por eso se llaman ácidos nucleicos ácidos por el ácido fosfórico son polímeros de elevado peso molecular que cuando se dividen se rompen por hidrólisis se quedan en sus constituyentes que son ácido fosfórico un azúcar que es una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y varios componentes nitrogenados llamados bases nitrogenadas que son las púricas y las pirimídicas las bases nitrogenadas son púricas o pirimídicas púricas derivadas de la purina pirimídicas derivadas de la pirimidina las púricas son dos guanina y adenina está bien eso tienen que aprender o recordar y las púricas son timina citosina y uracilo y aquí está algo bonito la timina solo hay en el ADN el uracilo solo en el ARN ok timina solo en el ADN uracilo solo en el ARN la unión de un azúcar pentosa con una base nitrogenada que puede ser púrica o pirimídica produce un nucleócido cuando el nucleócido se une a un ácido fosfórico se forma en nucleótido entonces miren todo este chigorío ha sido para esto nucleócido nucleótido nos ha dicho de todo y ahí estamos la unión de un nucleócido con el ácido fosfórico da un nucleótido y la asociación de cientos de miles de nucleótidos o sea el que tiene ya el azúcar el ácido nucleico y el ácido fosfórico produce un ácido nucleico la unión de miles de nucleótidos es un ácido nucleico los ácidos nucleicos son entonces polímeros de nucleótidos en los que los nucleótidos se unen entre sí por enlaces fosfodiéster bueno ¿cuáles son los componentes de los ácidos nucleicos? el azúcar pentosa ¿saben que a mí me interesa para más allá para la estructura del ADN? no me interesa si es el carbono 1 carbono 2 el oxidrilo aquí no me interesa que sepan que es pentosa es increíble yo les pregunto a veces dibújame una pentosa oye pentosa es 1, 2, 3, 4, 5 eso han visto en bioquímica y no saben dibujar una pentosa me dibujan una cosa de 6 un redondo cualquier cosa no pentosa quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4 ¿no han escuchado que hay el pentágono en Estados Unidos? los azúcares que forman los ácidos nucleicos son pentosas que puede ser ribosa o desoxirribosa ¿y cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? el grupo oxidrilo en la posición 2 pero ambos son pentosas y después vamos a ver para qué sirve esto los anillos de pirimidina y purina tienen diferencias y eso es lo que yo quiero que sepan si aquí estoy diciendo que es un anillo de 5 la pirimidina es un anillo nitrogenado de 6 lados un anillo eso es lo que quiero que aprendan ¿para qué? para la estructura del ADN lo demás es de bioquímica no es que sea importante pero no me interesa ahora las bases nitrogenadas pirimídicas de un solo anillo de 6 lados son la citocina la timina y el uracilo el uracilo solo está en el ARN y la citocina en el ADN y en el ARN la timina solo en el ADN son bases pirimídicas de un solo anillo de 6 lados las purinas son doble anillo eso es lo que quiero que sepan de 9 lados y ahí están la adenina y la guanina por favor es lo único que yo quiero que lo esclarezcamos ¿para qué? para que después la próxima clase les puedan entender la importancia de los grupos estos y su forma cómo se unen para formar una estructura tan importante como es la de la ADN ¿está bien? pentosa 5 púricas 9 2 y las pirimídicas un solo anillo de 6 eso les estoy diciendo ahora vamos a ver los nucleócidos unión de la base púrica o pirimídica con el azúcar ribosa o desoxirribosa ¿si? ese es un nucleócido punto pare de contar azúcar más la base púrica punto nada más ese es un nucleócido azúcar más una base nitrogenada púrica o pirimídica y el nucleótido es cuando se une el ácido fosfórico a este nucleócido se le une el ácido fosfórico y esta estructura se llama nucleótido la unión de miles de nucleótidos forman el ADN entonces las bases nitrogenadas son de una cadena de una estructura doble adenina y guanina o simple de 6 lados citosina timina y uracina algo importantísimo ¿saben qué? la citosina se une con la guanina y la adenina con la timina ¿podría unirse la adenina con la guanina? sí ¿podría unirse la timina con la citosina? sí ¿sería estable? no ¿por qué? fíjense la guanina y la citosina se unen por tres puentes de hidrógeno 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 tres la timina y la adenina se unen por dos puentes de hidrógeno son débiles uniones eléctricas electromagnéticas débiles pero la unión hace la fuerza cuando se unen miles de miles de miles juntas no hay nadie quien las separe esta es una unión y acuérdense de eso porque para la estructura del ADN va a ser importante la guanina se une con la citosina por tres pares por tres puentes de hidrógeno la timina con la adenina dos puentes de hidrógeno y ahí está ya ¿no ven? la pentosa las bases y se van formando ahora vamos a lo último el ADN se empaqueta el ADN está así en las células ¿se acuerdan? cuando habíamos visto la mitosis y luego se empaqueta para dividirse habíamos dicho los cromosomas por lo tanto el cromosoma y el ADN es lo mismo es ADN solo que aquí está la estructura la doble cadena dispersa vamos a decir que se llama collar de perla cuando empieza la célula a empezar a dividirse se empieza empieza a empaquetar su ADN y empieza a formar solenoide no me acuerdo si 30 o 40 solenoides hacen un bucle y otros 40 o 50 bucles una roseta y al final termina empaquetado en el cromosoma por lo tanto el cromosoma es el quinto nivel de empaquetamiento el cuarto es la roseta el tercero es el bucle el cuarto es la roseta el tercero es el bucle el segundo el solenoide y en la estructura que vamos a ver la doble cadena se llama collar de perlas es el primer nivel de empaquetamiento por lo tanto los cromosomas no es más que ADN empaquetado listo para ser separado en las células durante la mitosis hay otras formas de ADN hay pero no en la naturaleza y no son funcionales el A el B el Z que son de laboratorio el C el D lee varios luego la otra estructura que no la vemos mucho porque no me interesa tanto como el ADN porque además es simple es la ARN es el azúcar en el azúcar ribosa se reemplaza por la desoxirribosa o sea los ARN llevan desoxirribosa y la base nitrogenada uracilo reemplaza la timina eso es lo que tenemos que saber hay diferentes cinco o seis clases de ARN pero los más importantes es el ribosómico el mensajero y el transferente que se originan como copias complementarias del ADN que eso lo vamos a ver la próxima semana recordar la próxima semana porque ustedes también ya saben y se puede clasificar por su tamaño por su comportamiento o por su función génica por ejemplo en sedimentación depende mientras más pesado se sedimenta más ¿no ves? y la medida se llama Svetker S aquí miren por ejemplo el ARN que se encuentra en los ribosomas es bien chiquitito 120 160 hasta 480 en el máximo 1900 el de transferencias puede tener ya miren harto ¿no? 3.000 aquí hay 35.000 47.000 70.000 180.000 aquí hay 23.000 a 30.000 y pesa 70.000 a 90 chiquito y el más grande es el mensajero que puede tener hasta un millón este es el mensajero este es el que sale del núcleo y lleva la información cambio estos son estas actúas en el ribosoma y este de transferencia lo vamos a ver la próxima semana tipos de ARN precursores de ARN nuclear ARN antisentido y los métodos de estudio de ARN hay muchos que tampoco los voy a ver yo solamente vamos a saber el más famoso ahora PCR ¿no ves? todo el mundo si el hijo de vecino sabe lo que es PCR nosotros tenemos que saber a detalle que es PCR más ahora con el coronavirus antes solamente yo sabía el doctor Ariel y unos cuantos ni siquiera algunos veterinarios por ejemplo que no tenían nada que ver con el área de genética o de diagnóstico no sabían lo que era PCR ahora todo el mundo sabe lo que es PCR pero nosotros a diferencia de todo el mundo tenemos que saber exactamente cómo funciona el PCR miren cómo se los métodos de estudio reacción de Felgen absorción de ultravioleta autoradiografía este es importante electroforesis se sigue haciendo ultracentrifugación fusión desnaturalización curvas de COT hibridación de los ácidos nucleicos saunterblot se sigue haciendo digestión de enzimas de restricción se sigue haciendo RFLP se sigue haciendo clonación del ADN y lo que más se hace es estos dos PCR y la secuenciación de los ácidos nucleicos ahora escuchen las noticias el pobre ministro de salud dice que ya hemos comprado un secuenciador de última generación donde vamos a poder secuenciar los material genético del coronavirus y con eso vamos a ser nosotros soberanos independientes soberano de aquí soberano sería si nosotros hubiéramos hecho el secuenciador ¿no creen? soberano seríamos si nosotros estaríamos haciendo nuestras propias vacunas y no comprando y pidiendo limosna por vacunas ¿te dan cuenta? jóvenes ¿cómo de mal estamos? soberano dice que Bolivia es soberana pero estamos limosneando y comprando vacunas diciendo que somos soberanos porque podemos hacer una prueba pero los antígenos y todas nos llevan de afuera complicada la cosa ¿no? por lo tanto ustedes tienen que aprender cómo funciona una PCR ¿sí? hay un práctico y no es más que la duplicación o amplificación de un poquito de material genético ¿saben para qué sirve el PCR? obvio que sirve para saber ahora que uno está con coronavirus ese rato ¿no? cuando mordía un perro con rabia a un niño un ejemplo ¿qué teníamos que hacer? porque la enfermedad es mortal peor que el coronavirus aislar al perro primero 10 días si dentro de los 10 días no muere el perro quiere decir que cuando mordió al niño no estaba el virus en la saliva del perro y el niño puede estar tranquilo no se va a morir pero pero como nadie quiere morirse se le pone al niño ya se le va poniendo el suero antirábico las vacunas antirábicas porque nadie quiere morirse de rabia no hay cómo no hay vuelta una vez que el virus agarra nervio 3 milímetros por día avanza hasta que se muere yo he visto nos han mostrado videos de gente con rabia Dios mío qué pena y eso no entienden los animalistas que dicen no pise el perrito no pise el perrito ¿por qué no le da comida al perrito de la calle? oigan no tiene que haber perros en la calle estamos transmitiendo virus rábico bueno con el PCR en el momento en que el perro muerde al ah y si el perro se muere después por rabia puede suceder pero en el momento de la mordedura no estuvo el virus ¿qué hago ahora? en el momento en que muerde saco un hisopado como ahora nos están sacando y saco el ADN del virus de la rabia y con el PCR lo amplifico y me sale que si es positivo entonces ya no tengo que esperar 10 días ya sé inmediatamente que el virus está de la rabia está en el y puedo tratar inmediatamente al muchacho lo mismo está pasando ahora con el PCR me sacan un hisopado e inmediatamente sé que el virus del coronavirus está en mi organismo por eso es importante el PCR como un diagnóstico veterinario y bueno y la secuenciación sirve para saber exactamente cuál es el genoma de los animales de las bacterias de los virus y con eso se puede hacer diferentes estudios genéticos bueno ahí habla de la reacción de la absorción de la autoradiografía la electroforesis se usa todavía es cargas positivas negativas y el ADN y los ácidos nucleicos según su carga van en un lado y de otro lado y se saca fotografía pero lo que yo vamos a lo que tenemos que ver es el PCR y ni siquiera la secuenciación porque no hay secuenciadores nosotros no tenemos algunos hay en Bolivia y ahí para de contar bueno estoy preparando todo esto es para preparar para entender la estructura del ADN pero para eso hemos visto la célula hemos visto la bioquímica hemos visto cómo es y después yo les voy a explicar y ustedes van a aprender conmigo Gracias.